Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este BMW Serie 8 que fue rescatado luego de permanecer 13 años detenido y bueno, como sabemos este 840 CI estuvo en un cobertizo precisamente en Escocia por 13 años y ahora se encuentra en 20 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, como sabemos la nueva Serie 8 de la marca automotriz Favara BMW es genial y sobre todo, pero si somos, si alguien es más grande, pero si todavía son todavía más grandes admiradores del modelo original y bueno, como sabemos fue presentado en el año 1990, fue el coche más ambicioso de la firma automotriz Favara hasta el momento rebosante toneladas de hitos de desarrollo y tecnología de vanguardia, aunque eso no pareció importarle al dueño del protagonista de esta historia una unidad del icónico automóvil de los años 1990 que estuvo fuera de circulación desde el año 19 y bueno, como sabemos, según el vendedor, este BMW modelo 840 CI año 1994 estuvo metido en la parte posterior de un cobertizo por los recientes 13 años sin tocarlo para que el polvo se acumule por dentro y por fuera y bueno, en las siguientes imágenes de este artículo noticioso se puede ver una gruesa capa de suciedad que debería limpiarse y bueno, sin embargo los paneles de la carrocería parecen estar relativamente con buena forma y bueno, la sección interior está igual de polvorienta como resultado de que el dueño dejó la ventana abierta mientras este coche permaneció guardado durante todo este reciente tiempo parece que todo está en su lugar sin que falten piezas raras y difíciles de encontrar y bueno, como sabemos, este vehículo parece ser el proyecto perfecto para un fanático obsesivo de la marca automotriz Favara y bueno, como sabemos, el vendedor afirma que este vehículo necesita una restauración completa con pintura descarcarada y burbujeando en algunos lugares y bueno, la línea de combustible también parece tener fuga ya que la gasolina se cae del coche mientras se encuentra en marcha y bueno, y se gustaría ver una imagen de aquel bloque de 4 litros tipo V8 que está debajo de su capó, aunque considerando el resto de este coche se puede imaginar fácilmente lo polvoriento que debería estar y bueno como sabemos, este vehículo hoy en día está en venta a través de la página web Ebay precisamente en Aberdeen, en Escocia con una oferta de 5.400 libras algo así como 7 millones de pesos chilenos y la subasta va a estar abierta durante los siguientes dos días y bueno, si a alguien le gustan los viejos modelos serie 8 esta podría ser la oportunidad ideal para ponerse para poner en marcha el último proyecto el último proyecto de restauración de cualquiera y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao